Muy buen día a todos y a todas, soy José Elcheo Querales de El Otro Folclor de Jogoneando. Quería en esta oportunidad dirigirme a ustedes para mostrarles una iniciativa que hemos tenido mi esposo y yo por medio de nuestro emprendimiento que se llama Toña la Negra Cocina Casera Internacional, donde por medio de nuestros amigos en las redes sociales decidimos recoger o hacer una colecta de dinero para poder hacer unos pequeños mercados a las personas que están en necesidad alimentaria por la situación que estamos viviendo como humanidad, a todas aquellas personas que por ejemplo tienen un trapo rojo en sus ventanas. Pero en esta ocasión les queremos mostrar el ejemplo de 13 ayudas alimentarias que se les dio a las familias de la comunidad Embera que se encuentran en el barrio Santa Fe de la ciudad de Bogotá. La idea de esto es que se tome como ejemplo y lo podamos replicar en cada una de nuestras comunidades o sectores o en los distritos de nuestro país, de Colombia. Entonces aquí les dejamos para que vivan este ejemplo y que sirva de réplica en toda nuestra comunidad. Mucha atención. Mi nombre es Gordon de Cove, que sirvo parte de la comunidad Embera, que es por el tema de la pandemia, nosotros aquí estamos colaborando a los que me conocen y además pues que nos apoyen más a la comunidad, porque la verdad ya no tiene sorprendimiento con que no nunca la hagan mucho. Y ya agradezco mucho a los que están colaborando. Muchas gracias. Aquí les hicimos entrega de lo que son 13 mini mercaditos que consta de 4 elementos básicos que es arroz, un grano, un kilo de harina y una pasta para 13 familias Embera. Muchas bendiciones a todos los que han hecho contribuciones, a todos los amigos de Toña, La Negra, muchas bendiciones. Gracias.